¿A dónde con tanta prisa? A cambiarme de credencial. ¿Por qué? Mira, ya se venció. Para nada. Tu credencial es útil para identificarte y para votar en las próximas elecciones. ¿En serio? ¿Y ahora, a dónde vas? A quedarme en mi credencial. ¡Claro! Es válida. Llama gratis a IFETEL. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE. ¡Gracias!